espérate un segundo esto es una diagora no pasa nada estamos ya no lo sabemos yo creo que sí claro si estamos avisando a tus contactos bueno a esperar un poquillo que ya se vea por ahí es que por ahí se vea rositas franco ya se ha conectado hola estamos aquí la primera vez y la verdad que no entendemos mucho esto se ve bien rosa vamos hola y bueno que no sé si empezamos un par de minutillos vamos haciendo recordaturas bueno pues vamos a ligar porque es la hora de comer o sea no vamos a hacer una receta no se ve perfecto dice rosa que es perfecto y vale que fácil de la receta muy buena es muy fácil muy sencilla y muy sabrosa y sobre todo que es rápido o sea que ya la hora que es son las 1 y 10 vamos a ver si para la 1 y media vamos a tenerla ya lista vale bueno se ve muy bien no sé si de ahí veréis los ingredientes pero los ingredientes son muy sencillos muy básicos si queréis enfocarnos los ingredientes pues os vamos a explicar más mal lo que hemos hecho un kilo de alitas yo he cogido alitas porque son más sabrosas hay gente que usa los muslitos es como queráis un kilo de alitas pimiento tanto verde rojo como amarillo que da igual lo que pasa que yo lo compro tricolos para darle más color al plato no por otra cosa cebolla y ajo picado sal un poquito de harina para que espese la salsa que vamos a hacer el aceite de oliva del vino blanco la cerveza negra es la que hemos encontrado hay más barata que está en mascarilla pero es la que hemos encontrado hoy en el super no había otra y pimienta en grano vale pues bueno vamos a empezar lo primero que saludar a todos los que estéis y los que se vayan apuntando ya vamos saludando más y lo primero que vamos a hacer va a ser salar el pollo vale vamos a hacer un poquito de sal que luego le echaremos la salsa vamos a hacer que salga sabroso porque el pollo como ya sabréis todos es una carne que pide sal vale bien pues vamos a empezar a freír el pollo que es lo primero que vamos a hacer vamos a freír el pollo luego sacarlo y hacer su fritillo vale el aceite pues depende de la salsa que queramos que hay mucha gente para comer pues bueno hay truquillo que se le echa el aceite que necesitamos yo le pongo un poquito de caldo antes de la cerveza para crear más salsa vale pero normalmente la salsa no la va a hacer así que ya lo sabemos bien vamos a empezar voy a poner ahora mismo el aceite fuerte vale y ya está nuestra sal como veis los ingredientes son muy sencillos muy poquitos no lo estáis viendo no son muy variantes como otros platos que llevan un pimiento pimiento rojo o pimiento seco se mueve un ajo y pimiento no lleva más la pimienta y la cerveza vale diréis el vino blanco para qué decir el vino blanco le vamos a hacer el vino blanco ahora os voy a explicar para qué uso yo el vino blanco no sé si yo hago una cosa mía hay gente que le gusta hacerle así y gente que le gusta hacerle a nosotros que nos gusta más el sujeito así bueno no lo vamos a parar mucho esto ya está casi esperamos luego las manos siempre siempre bien esto ya está funcionando vamos a empezar a fríer el pollo hay gente que lo reposa antes de la harina como queráis pero si lo echáis la harina y luego la salsa vamos a la harina ahora la harina como queráis la harina y hoy de 15 casi lo voy a hacer más A ver, vamos a coger el pollo para el pedido, lo pedimos bien, aunque le pongo un toquecillo menos, te da un poquito más fruto para luego, para que se quede más blandito. Bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, lo que buscáis, nosotros la tocamos. ¿Tenéis alguna duda? Gracias Rosa, qué bonitos somos. Gracias Rosa. La pinza fuera la otra, ¿sí no hay? Es marcarlo, ¿no? Es freírlo bien frito. Sí, no, marcarlo no, freírlo, hay que freírlo, porque yo con la terpesta negra va a faltar muy poco, la terpesta va a faltar en las que unos 10-15 minutos, si lo dejamos en el tubo no van a llegar a hacerse, entonces nos freímos bien, normal. Que Rosa la va a hacer estos días. Muy bien, va a hacer lo que te guste, Rosa. Además que ya estamos a tarea, si es rápida y fácil, mejor. Es muy rápida, lo que más tarda es freír el pollo. Lo demás, ya vais a ver que es muy... Ya te digo, son 10-15 minutos, la vez que acabemos el sufrir, pues lo añadamos, es muy fácil. Por eso no pide también esta receta hoy, porque la hora que son, si está pasando una receta más elaborada, por ejemplo, el ramur y carmica, todo nuestro ramur, o sea, no... Esa receta sí se tiene en la otra hora, o sea, no es para ser un directo, no es para ir pegando más los pasos líquidos. Y me importa un rábano, te están mandando que ellas también lo van a hacer en estos días. Salúdalas, que son súper graciosas. Ah, sí, lo tienen los niños, soy muy graciosa, de verdad que me encantan los niños. Y Rosa también, en su cosa, en su trabajo, porque ella es un servicio de nutrición. Y es muy alegre, aparte que yo la conozco en persona, porque yo soy de la muñeca. Y nada, mando un saludo para la muñeca. Estamos en Granada. Es malas penas. Estamos en Malasena. Estamos en el pueblito, estamos a dos ciudadanos, que las repitas estamos a dos ciudadanos. Ahora, pues ya ha venido, pues si va dorando, pues vamos a dejarlo que se vea lo que tiene. Y ahora es una cosita que se me explica de la cerveza, o se lo voy a explicar luego. Por ejemplo, esta cerveza la especial es muy fuerte. Esta es, no es una cerveza negra, pero es muy agria. Entonces, seguramente debe estar trabajando un poquito con las puntas, porque se lo he hecho, porque si no, luego amarga mucho. Y si hay niña, no le va a quitar, está claro. Aunque nosotros la hicimos para Victoria, y Victoria, como tiene buena boca... También tenemos que decir que si hay alguien que haya visto los vídeos de YouTube ahora, que había hecho dieta, hemos hecho dieta y nos hemos quedado la mitad de lo que era. Y entre el confinamiento y tal, madre mía. Así que animo a la gente a que se cuide, de la manera que sea, porque se encuentra uno más activo, más feliz. Yo se lo pregunto muchas veces a él, y dice que mucho mejor ahora. Contra. No cuesta tanto y, bueno, yo creo que es bueno para todo el mundo. Vamos a bajar los coquitos, está marcando con el agua. Kika. ¿Te grabo, Kika? O va a salir corto, llama la... A ver si sube. ¿Para con el cuterrillo aquí? ¿Kika? Ah, te haces la remolona. Mira, la remolona. Kika. Victoria no está porque se ha ido al muñeca, así que Rosita, por ahí está mi pitufa. Bueno. Ahora ya tenemos tanto. Ya la vamos a ir preparando para los suficientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora no? Entonces, hace mucha calor por donde lo estáis viendo, porque aquí hoy estamos a unos 30 grados, 31, pues así estamos hoy. 30 grados por lo menos. Y a mí también hacía bastante calor. O sea, que el verano ya, le quedan un poquito. Para vernos en la playa. Y a ver si el COVID deja ya de dar un poco la larga. ¿Por qué, por ejemplo, trabajar en un hotel y estar aquí porque está en este? Por favor. No, no, no. Ahora dispongo al más tiempo, la verdad. Porque en la cocina ya sabéis, el tiempo Bueno, ya mirás He dicho algo, tienen alguna duda En Zaragoza también Dice Juani y Chema Un saludo, pareja, otra pareja Otra un saludo para Juani y Chema Juani y Chema parece que le digo El platito de Pablo, hola, saludos Es que no he saludado, he visto a Rosa Y he visto a Me importa un rábano, pero a Juani y Chema Juani y Chema Y el platito de Pablo, saludos Saludos Pablo Y Sara, vida sana Esas son las fotos preciosas También es coas de nutrición En fin, que seguimos una pila Sí, claro Coas de nutrición La verdad que nos gusta Sus recetas y sus cosas Sí, me imagino Una muñeca ya por estas fechas Te va a la playa Y en muchos sitios Como, por ejemplo Desde aquí a la playa ¿Cuánto tardamos, mene? Unos 35 minutos Hay todo a Tobía Hay 75 minutos Hay 70 kilómetros Hay quien lo hace 20, pero Pone que es hermana de Barribele Me importa un rábano Juani Ah, vale Juani y Chema Es una de las dos hermanas De un corto rábano También se ha conectado Bueno, vamos a ver si No lo espías No lo espías Es que la verdad es que la vida La verdad es que vamos a parecer un poco más complicado Pero no es nada Es muy sencilla Muy fácil Y sobre todo eso Rápida Rápida Cuando dispones de una hora Si te pasa de comer Es menos de una hora Lo que menos ¿Tu mejor receta? La mejor receta es Raúl No, y arroz con aguita Para ti Palabra Un arroz con aguita Es caldoso Que el millo Que le sirva mucho Alejandro No está la conectada Pero bueno Pues si ve el vídeo No está vivo Y la cocina ya sabéis Hay que en el plato Podemos hacer Nosotros Pues yo mucho más Fumina italiana Por lo mismo Me encanta La saraña La baguette Y tal lugar Al pétro Y eso Todo ya parece Buenísimo Eso es alfato Pues ya sé Lo voy a tener que ir apuntando Porque fue por una servidora nuestra Y eso Ya se me ha pensado Y nada Lo viste como ella me puso Y es que yo decía Vamos a ver si esto me gusta a mí Que yo tengo buena boca Exquisito Jamás lo habíamos probado Y es verdad Que está en Instagram Y seguir perfectas Y así los de vida Y eso es lo que te enseguía Hemos comido Que todas las veces Estaban En estos mes y media Donde celebramos Aproximadamente No hemos repetido comida Nada más Que una vez me pareció Hemos cogido Alita Dilo Que vamos a hacer Pollo normalmente o bien pollo troceado o bolitos, depende de las personas también nosotros por ejemplo cuando somos más, exactamente, nosotros cuando somos más, pues hace que los bolitos de pollo porque es lo que es, da más de 100, porque las aritas tienen casi 2 huesos, va a ver que la bola se atende el hueso y si fuera para más personas, doblar las cantidades, a lo mejor una lata, dos latas de cerveza por ejemplo, para un kilo de aritas, pues ha sido una cebolla, mediana, o medio pimientillo verde, medio pimientillo rojo, medio pimientillo azul que no usamos las colores, porque yo el verde me gusta menos, para estas cosas me gusta más el rojo nos gusta más por el sabor que le damos, pues a un pimiento rojo, si eso ya vosotros lo sabéis también ya más o menos va acorde a la cantidad de la cuchara nosotros que solemos cocinar, ojo, ayer vi yo en directo a una muchacha que dijo, cocinada por infecciones yo no la cocino, yo no llevo medidas, ni aproximadamente puedo saber lo que utilizar, pero no lo mido pero lo que hay mamá la vamos a, o dos kilos de carne, o una cebolla y media no, a ver, sabéis que en eso, para la próxima mañana lo sabrán si nos equivocamos, nos equivocamos mucho, de verdad, porque... si, yo a veces he hecho aquí una risqueta que no ha salido muy regular o no ha salido pasar de asado, usted sabe pasar de pimienta a mí, al contrario, a mí me sale soso, es el más sabroso si, es cierto, ella le gusta la dosa al asado y bueno, ¿qué ha estado Luis contando más? Pues, vamos a contarle una vez más de nosotros mientras eso se fríe, porque... de lo que es de la riseta, ya que se lo hemos hablado pues, a por ejemplo, Vanessa, su afición es asesor bonita, tinta a mí, muy bien a mí, pues, soy un gran aficionado a la pesca y la aviación una de dos grandes pasiones, los aviones y los peces así que si vamos algún día a ver aviones o cosas, pues, compartiremos aviones por ejemplo, a Zaragoza, Roles, pues, cuando visitemos la base de Zaragoza tiene mucha ganadería, tiene mucha ganadería tiene mucha ganadería y, bueno, ya os avisaremos lo de la bonita está en marcha, porque lo he descubierto hace poco y ya he hecho la primera tarna, digamos lo que pasa es que no he encontrado todavía los materiales para continuar haciendo y pintar, pues, me gusta mucho pintar por Ney que yo no sé si alguien que la conoce de ayer, no ya verá el directo pero sí, es verdad que estuve un tiempo con ella en pintura y cuando me vine a Granante, que ha pintado por mí misma no me sale muy bien, pero bueno y la fotografía, vamos, se descanso Sí, se descanso bien bueno, yo ya le subí un poco el fuego para, ya para lo que ha tostado un poco por fuera y, que está casi casi ya digo, lo voy a dejar un poquito, medio fluido, un poco para que ya acabe de hervir la media salsa pero que la salsa va a estar un poco, son 15 minutos la día que reduzca la cerveza es que no quiere la salsa no está así y y y y y dependiendo de las tareas que tienen los adolescentes porque más o menos son de las mismas y las dos bueno, yo creo que lo que voy a hacer es un punto de vista con las chiquitillas, carajas, pero ya sabéis lo gordito, no sé si está y ya sabéis, ya sabéis lo que voy a hacer Y ya viene la cabellona. ¿Han? ¿Cómo se debe a la Sía de Luz? Gracias, me importa un rábano y Rosita que vaya pareja más Y Rosita, Rosita le digo yo muchas veces Ya está dando los buenos días, todos los días da los buenos días Y en Pia hay mucha gente súper apañada en las redes Sabiendo de la XIX como siempre porque te encuentras de todo Pero hay que usar las redes con cabeza para aprender y coger estilos de vida Y aprender de muchas personas que comparten Sobre todo me importa un rábano, son geniales porque son muy... No sé, mezclan lo real con lo... ¿Cómo se dice? Con el humor Y tiene mucho... también mucho... no sé, que te atrapa su forma de ser Bueno, ya vamos a sacarlo Queremos saludar también a Chango Nosotros que nos pillamos cerquita Dani Que también tiene Instagram y es verdad que nos sigue y está muy pendiente Y estará trabajando porque he ido hace un rato a comprar las alitas Y en fin, y a Argello también los saludo porque es verdad que te hace falta cualquier cosa Son tiendas pequeñitas pero que encuentras de todo A vosotros nos va la gracia No sé si la que le dé aquí Vamos a hacer un poquillo de esa cebolla La cebolla se bucha Poczarlo un poquito Sí, sofrirla Yo le hago un poquito antes porque sea un poquito amable Seguramente Lo que va a frita es un sofrito No de la madre Que la que ve en la su amiga queriendo darle a madre Poczarlo todo y ya está Me encanta la ropa de la salud La tienda de muebles en La Constancia Saludos Saludos Es un comercio de aquí de Maracena Es muy bueno, muy antiguo Muchísimo A mí de aquí de Maracena lo que me gusta es eso Porque son algunos comercios antiguos, antiguos todavía están ahí Luchando incluso después del COVID De la situación tan difícil que nos ha tocado vivir Y nos ha cambiado un poquito También para bueno Hay que buscar siempre el lado bueno de las cosas Ya nos queda poco Una vez que tengamos suscrito al gusto nuestro Si le gusta la verdura más entera Nos gusta la verdura más pasada Ya añadimos la harina Le echamos los granitos de pimienta Añadimos el pollo Y ya echamos la cerveza Mira, te dice Me importa un rábano Javi Tienes arte al cocinar Y se nota que lo disfruta Nada más que Vanessa me dice Me importa un rábano Creo que me estás diciendo que te importa un rábano la receta Pero que te dicen eso Gracias, gracias por todo Yo admito todas las críticas, buenas, nada Pero si es que tienes mucho arte Si ya te lo he dicho yo muchas veces Cuando hicimos los primeros vídeos para YouTube Si queréis ver el cambio de Javi Porque yo no salgo en esos vídeos Me parece que salgo un segundo en uno Pues podéis ver los vídeos en el YouTube Que tienen alguna recetilla, colecciones Hay el tarragú, la lasaña, la perchamel Y está ahí está La carne y salsa La tela de patatas La sopa de espárragos Hay... no hay los diez Ah, el bizcocho de fresa de nata El bizcocho de naranja Hay ocho o diez vídeos Como le decía a tus espectadores Que hoy no lo has dicho Bienvenido Cebolleta 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 es cariñosamente Sí, en YouTube nos llamamos O se llama Antonio Javier Barranco Martínez O sea, su nombre y apellido Y también pone, me parece, la costina de Kika Pero el nombre es su nombre Y podéis ver los vídeos Los últimos no salen en directo Pero hay los primeros que se subieron Si son los del confinamiento Bueno, ¿qué más contamos? Pues yo soy compañero Electricista Vanessa es cuidadora de... Auxiliar ayuda de domicilio Y nos gusta mucho la cocina Irnos a pescar y ver aviones Eso es nuestra... Nuestro foco Bueno, y sacar los de Kicha Sacar Kika Kika, ¿quiere ir a la calle? Ya me voy a poner la carilla Bien Pues bueno Ya lo tengo que ir preparando esto Y lo del vino blanco Lo que voy a decir es vino blanco Yo ahora, antes de echar la pimienta Le voy a hacer un poquito de vino blanco Porque porque he hecho mucho el sofrito A mí me gusta el sabor frerá El vino blanco al sofrito Pero eso lo he dicho Este que no Este que sí Ya cada uno Ya sabéis La cosa en sus casas Es lo que le da la gana Bueno El sofrito pues ya está bien Como siempre 8 o 10 minutos Se lo cortamos más chiquitillo Más tiempo Lo cortamos más grande Más tiempo Que tenemos mucha bulla Este rato también está muy buena A mí me parece que Ni tres minutos ha estado Y ya tenemos que salir Dice El marido de Una de las de Me importa un rábano Porque es que Ahora mismo no me han especificado Quién es También electricista Y toca fontanería También un poquito Sí La verdad que ¿Qué haríamos sin electricista Y fontanero? Compañero Compañero Así siempre trabajando La obra Siempre De charladó De No se acusa De arreglo Y ahora Pues estudio de mantenimiento En un hotel aquí en Granada Muy bien Por desgracia Ahora mismo En el hotel Cerrado Y muy bien Trabajo en el hotel Senato De la cadena Autales Playa Que los conoceréis Que tenemos Autales Frutu de España Pero es que Lo sentís muy Con la empresa Un poco Para echarle el vinillo blanco Una mejilla Hasta que se la pongan Ahí está Un poquito Un choroncillo Dice que hasta ahí Llega el olor Sí, sí De aquí Maribel El marido de Maribel Vale Un saludo compañero Lo protegeo Me he dicho que es así Bien Bueno Esto ya no es que ha ganado Te lo tenemos Vamos a poner Ya que se evapore Le añadimos la pimienta Y un poquito de harina Para la salsa Todo Esto ya lo he visto De pimienta Ya lo que ha habido Lo que es Esa es de Puturris O sea que lleva Un poquito de todo A mi es cierto que esta pimienta no me gusta un pedo, lo que estas comiendo están, para que estas comiendo perejones Pero bueno, a ver el sabor que da ¿Y cuando sale de polvillo? Si, pero le valía el sabor Por eso le he hecho esta, ¿verdad? Si quieres le pueden echar alguna especia más o... Si, algo hay que hacer que le echar a cúrcuma Ahora un poquito de cúrcuma Bueno, esto lo veremos, le vamos a bajar un poquito y le vamos a añadir la harina Esto yo digo, también la harina es... A ojo un poquito, viendo la salsa que vamos a tener ¿De la que queremos? Esa en concreto es de maicena Esto es maicena También ha habido veces, que para que espese lo que yo hace es una papa, se la ha frito también, pero... Está raro De acompañamiento, a veces le cocemos arroz y vamos a tomarlo con patatas de bursa De acompañamiento, el arroz es lo que le va a... Perdón Bueno, vale, se me falta el pollillo... Que te lo lleven, vos Vamos a dejar la harina un poquito, que se coche un poquito, ya se va a intentar que no sepa harina crua Vale, muy bien, voy a hacer disparar a la harina La turnedia No, no, no... Pues Uy, le está dipulando el pollu ¡Gracias! 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 ¡Hola, Iba! ¡Hola, Karinilla! A veces acaban de relaciones públicas que te has recibido. Yo para explicarle como tú la explicas no sirvo. Ya lo digo de antemano, que muchas veces podría ponerme yo a hacer directo cuando posible. Yo digo, aunque hagáis más, si le echáis muchas cervezas de acá va a pagar mucho. Es decir, que si veis que es poquito, la nariz caldo de pollo, lo he dicho hasta que baje. Maribel dice que ella hace lo mismo. De relaciones públicas también. Vale. Simplemente lo vamos a dejar ya hasta que vaya reduciendo. Karina, ¿me está viendo tu madre? Responde. Bueno, nos está viendo. Salude a la cuña. Yo es que no lo sé. Hay veces, también lo digo, que cuando ya lo tengo hecho saco el pollo, sobre todo por los niños, que ya saben lo que pasa con las verduras. Entonces lo que hago es saco la salsa aparte, la paso por el chino, moviendo la pato, le vuelvo a tocar el choncillo que reduzca un poquito más, es que ella se usa por lo alto. Claro, que tenga un... Entonces ya los niños, roben el pimiento y luego... Si no empiezan, esto tiene verde y esto tiene rojo. Esto tiene hasta vacío, para reciclarlo. Si te ha hecho reciclamos todos los días, ¿verdad? Vamos a decirle a los seguidores que reciclen. Cuando vean el vídeo, que sepan que es importante reciclar. Bueno, ya solamente tomamos un poquito para que ya se lo esté bien. ¿Y ahora cuánto tiempo? 10 minutos. Y ya su 10, 12 minutos lo vamos a tener. Unos 15 ya, depende del fuego por lo que ya está producido. Si tenéis alguna pregunta, bueno, bien, mientras que pasamos... Ya lo ponemos un par de veces, acá lo ponemos 3 minutillos... ¿Esto lo voy a utilizar otra vez? Sí, eso lo voy a utilizar. ¿Esto? ¿No? Aguérdalo allí. No funciona. ¿No? De una manera lo voy a dejar puesta. Voy a tirar la harina. Cuando yo no tiro nada. Ahí, también las pétimas. Es importante también recoger, que decimos, luego se pone en la cocina que no... Y esto, ¿no? A ver, que lo tengo al 5 y medio. 5 y medio, usar ahí. Y ya, pues se va a romper. ¿Se ve ahí como huele ya? Sí, como huele. Sí, como huele. ¿Dónde está? Sarno le hechao. Ya habéis visto la sarno, me han hecho un poquito la verdura, porque la cerveza le he grasado. También una cosa que le va a mover, que lo he hecho alguna vez, le he hecho una gota de soja. Está... Un saludo. Un saludo. Una soya, pues se me da hecho de este jornal. Lo importante es la limpieza. Es decir, ¿no? Entonces se pone la cocina. No hay cosa para que no hay cocina de su ordeno. No hay cosa para que no hay cocina de su ordeno. No. ¿Por qué le viene el amor de la cocina? El amor de la cocina, sí, ahí fue, la verdad. Yo, porque evidentemente soy madre, y he tenido mejor oficinas toda mi vida. Casi siempre he trabajado, pero más bien poco por estar con ella. Y ahora ya no es mejor sola. A ver si me tengo que arreglar algo. Que la ha explicado súper bien. ¡Bravo! No tienen preguntas ninguna. Ya lo que he dicho antes, depende mucho de la cerveza. Que se parece más floja y más fuerte. Siempre es consejable probarlo y se amarga mucho con un poco de azúcar. Y le dejamos, se amarga la cocina y empiezan a llamar. Una cosilla que quiero que me lo escriba, me importa un rábano. Ahora cuando le demos a finalizar, automáticamente se guarda el vídeo, tenemos que hacer algo, porque es la primera vez. Digo, no queremos perderlo. Ya vimos que ayer vosotras, madre mía, tres veces, pero yo me quedé ahí esperando a que terminara. Y vamos, y Javi también, estábamos los dos sentados en el sillón, viendo, si me lo podéis escribir o lo agradezco, o alguien que entienda de directo, más que nosotros. Y ya me he dado cuenta que tenía esa ladina. Bueno. Bueno, ya casi esta receta hecha, a ver, esto lo hemos tardado. Unos 40 minutos aproximadamente. Sí. Y le queda 5 o 6 minutos. Ya está casi casi. La froncetilla va a tratar para hacer este. Ya está casi casi. Sí, porque aquí se ve bien. Que tengo más. Y mira, vamos a hacer una cosa, Maneja, como vamos a meter el tiempo, esto va a ser un segundo. Sí. Si vamos a... ¿A batir? Sí, la vamos a batir un poco, porque sería como... Espera, voy a hacer acá que se vea bastante. Voy a probar a ver cómo está de fuerte. Esta es la que me gusta a mí para eso. Las otras son muy grandes. Ah, y tengo una redoma también. Tenemos varias, pero me gusta esta. Esta es la que me gusta. Esta es la que me gusta. Hácelo uno. A la mitad, por favor. ¿Haza? ¿Qué quieres cargar? Y lo vas a... Bueno, vamos a sacar el pollo. Sí. Y lo batir. Lo he hecho de esto. Desde próximos directos no sabemos. Un momento, ¿no? No, a la mitad. Conforme... Bueno. No os vayan captando, porque quedo pendiente que explique un día el choto, pero ese ya es más largo. Entonces... El choto es... No, es rápido. Lo que pasa es que lo que tarda va a hacer es el choto. Me parece que el rosa fue uno de las que dijo. Ya lo tenemos. Lo quería dar. La pinche ya está esperando a ver si le cae algo. Ok. Ahora, cuando le dé a finalizar, finalizo y me va a decir que escoja la foto de portada. Y... Sí. Nuestro primer directo. Voy yo a la cerveza negra o algo así. Y... Y le damos a publicar. Vale. Tengo que... Primero pincho finalizar vídeo. Y ya me preguntará todas esas cosas, ¿no? ¿Tú me dices que no lo lia así? Explica tú eso. Que yo si lo lia... Eso no será la electricista. Lo que dice Vanessa, como siempre el cable tendríamos a doblarla así y siempre se parte por aquí. Siempre aprende el corso. Entonces... Se le da una vuelta... Y la costumbre que yo tengo... Así se parte. No cosas... Cosas que se pueden arreglar. Bueno. Bueno, es que... Es que... Se calma. Lleva todo bien, pues. ¿Me pongo cerca? ¿Tienes menos? ¿Tienes menos. ¿Tienes menos? Ya grabas para que veas cómo se ha quedado. Perfecto, Juani y Chema. El que quiera venir a comer, puede venir, estamos en maracena. Si no hay tiempo, aquí invitamos unas cervezas, unas tapitas y vamos a comer. Claro, pero eso para tres, para cuatro con el acompañamiento. Siempre solemos hacer comida para cuatro o tres largos. A lo mejor con la otra. Bueno, pues muchas gracias a todos, porque como ya va quedando poco para terminar, pues daros las gracias a todos. Vale, entonces deberíamos ir finalizando ya, yo creo, porque vaya que nos digamos excedido, que yo no he mirado eso de los tiempos y Instagram penaliza muchísimo. Nos despedimos entonces, vayamos a que no nos deje guardarlo. Porque yo creo que ya no tendría que durar. ¿Qué se sería? Exactamente. Como si la quieren hacer, pero es que el cuello le dan sabo. Igual es que el cuello, pues sí. Se lo haces con otra carne también. Es con la que quieran. Pues ya está pulo en la bandera y nos despedimos. Me llamamos a que Instagram, que ya no estuvo bloqueado un tiempo, ¿te acuerdas? Por dar, por comentar, a mí me gusta mucho comentar. Bueno, siempre se lo digo a él, porque voy a comentar aquí, allí y mirarlo con punto. Y nos penalizaron, así que no queremos accedernos tampoco. Simplemente. Un placer, no lo habéis puesto muy fácil. Yo estaba súper nerviosa porque me da mucha vergüenza estar detrás de la cámara, delante de la cámara. Me gusta más la fotografía detrás. Bueno, y ya está. Y ya está. Y un besito muy fuerte. Bueno, gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte. Y vamos a finalizar. Finalizar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!